Grandes expectativas tenemos, el semestre 2019-1 se inicia con la sociedad franco-macorizana y regional muy pendiente de lo que se está haciendo en la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Se ha iniciado el mismo día que se produce la convocatoria, el flujo de estudiantes, de docentes, el personal administrativo ya se había reintegrado a sus labores, se puede considerar una participación masiva tratándose del primer día. Una asistencia considerable de estudiantes inició este martes la docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Recinto San Francisco de Macorís. El director del recinto, maestro Miguel Medina, se refirió a los retos y desafíos, así como a los trabajos y el plan estratégico a poner en marcha en el nuevo semestre. En el caso nuestro, hasta la planta física de la que nosotros disponemos resulta insuficiente. No tenemos los espacios para albergar a más de 18 mil estudiantes de grado, los estudiantes de posgrado, que son varios cientos, y los estudiantes del programa de inglés de inmersión que también utilizan nuestras instalaciones. Tenemos la seguridad de que vamos a resolver para que ningún estudiante pueda perder el semestre o pueda cursar el semestre con una carga docente incompleta. Esos problemas de seguro quedarán resueltos en esta misma semana. De su lado, Joel Martínez se refiere a las situaciones que enfrentan algunos estudiantes en el proceso de reinscripción, por lo que abogan por solución a las dificultades. Bueno, la situación que hay hasta el momento es que todas las sesiones están llenas en nuestro recinto y tenemos aproximadamente los estudiantes de psicología, educación física, del área de enfermería y otras áreas de diferentes carreras de nuestros recintos que hasta el momento hay muchos estudiantes que no han podido seleccionar. Y a pesar de que tienen el espacio abierto para entrar y seleccionar su materia, pero cuando acesan a la página le dicen que todas las sesiones están cerradas. Por lo que es lo que nosotros en el día de hoy nos vamos a reunir con una cantidad de estudiantes, específicamente el área de psicología, para tratar el tema y ver cuál es la situación. Hacemos un llamado a los estudiantes que aún no han podido seleccionar ninguna materia, que se acerquen a nosotros para nosotros canalizar con las autoridades y resolver esta situación. Tal como lo ha manifestado el director de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, las autoridades están dispuestas a asumir los diferentes retos y desafíos en este primer semestre del año 2019. Para NTN, Joanny Paulino.